El Tiempo de Cuaresma El Tiempo de Cuaresma Y la abstinencia es abstinencia de carne o de otra cosa que sea significativa para la persona Un gesto físico que quiere repercutir en lo espiritual Muchas veces hacen gestos por alguna cosa, por ejemplo ayuno, por una dieta o cosas así Entonces bueno, esto es un gesto orante Eso hoy, y después los viernes de Cuaresma que vamos a tener los viacrucis Como todos los años en distintas zonas del pueblo Van a comenzar en las ermitas Y después lo vamos a difundir bien, pero de una ermita a otra O de una ermita hacia un lugar, me acuerdo que un día termina en el hospital Bueno, como para tener esos gestos de la Cuaresma Todos gestos externos, pero que quieren hablar al corazón Esto de volver a Dios de todo corazón Ese es el lema de la Cuaresma El miércoles de ceniza es el día, a ver, cristiano de oración pero también de ayuno Y usted explicaba en la misa del día domingo ¿En qué consiste ese ayuno? Cada uno hace lo que quiere La iglesia siempre hace una propuesta Y después cada uno hace lo que quiere Pero la propuesta es eso, es una comida fuerte en el día De carácter penitencial Por ejemplo, no sé, puedo comer arroz al mediodía Y a la noche tomaré sopa o alguna verdurita Algo más liviano que lo habitual, ¿no? La idea es que se note ahí Hay gente que está acostumbrada a hacerlo de otra manera Hace un ayuno absoluto Yo siempre le digo que no ayunen ni de remedios Ni de agua, ¿no? Hoy está fresco, pero... Y que no ingieren nada durante el día Claro, sí, sí, pues están habituados así Y tampoco, no está mal, digamos Pero lo que se pide es un gesto En realidad entre los judíos el ayuno era no desayunar Entonces... Y después el almuerzo y la cena normal Lo que pasa es que, claro, comían a la mañana Y después iban a trabajar y volvían a la tarde Entonces el ayunar era eso No comer esa comida fuerte que tenían a la mañana Y después comían a la tarde Claro Entre nosotros es eso Una comida ubicada en el momento que uno la necesite Pero bueno, que sea un gesto así en la comida No es un no comer absolutamente Hay gente mayor que por ahí tiene esa idea Por eso les decía No es un no comer nada Porque si no, no se marcaría que también es abstinencia de carne Padre, y para los fieles No hacer ayuno en el día de hoy ¿Significa un pecado? No, no, es una práctica espiritual nomás No, no, no No, una invitación es como un gesto, ¿no? Hoy los católicos de los cinco continentes Todos los rincones del mundo Se unen en ese gesto espiritual, ¿no? Claro Pero no es un pecado ¿Qué carácter especial tiene la misa de hoy? Es una misa común Lo único que se presenta en el altar Las cenizas que se hicieron quemando los olivos El domingo de ramo del año pasado Se bendicen en la misa Y según una tradición muy antigua Que se remonta a los tiempos bíblicos Se pone un poquito de ceniza en la cabeza Una pizquita muy chiquita, ¿no? Antiguamente era un puñado grande, ¿no? Exacto Hoy quedó lo simbólico Seguro Es una celebración así simbólica Que desde lo exterior se quiere ir a lo interior Por eso digo, lo más importante Es la primera frase bíblica que va a sonar hoy Es Vuelvan a mí de todo corazón Es la invitación que Dios nos hace Para renovar Dios siempre está en el fondo del corazón, ¿no? Pasa que por ahí lo vamos tapando sin querer, ¿no? Con un montón de actividades, de cosas Bueno, esto es como cuando uno se va de vacaciones, ¿no? Va a las vacaciones Se vuelve a encontrar como familia Con su pareja Con no sé qué Qué lindo de estar juntos Bueno, más o menos eso Es la cuaresma, ¿no? El poder tomar este tiempo Para ir escarbando en lo profundo del corazón Donde está Dios La paz de Dios La alegría La presencia de Dios Que eso Ciertamente que hace mucho bien Ver hacia dónde estamos yendo Como familia Como pareja Como creyentes Para, bueno Volver a elegir lo bueno Esa es un poco la invitación Así que hoy a las 20 La misa de cenizas El viernes Vamos a tener la misa En la parroquia Como siempre también a las 20 Y antes de la misa A las 19.15 El vía crucis Ahí en la parroquia Siempre el primer vía crucis Lo hacemos en la parroquia Después, sí La semana que viene Daremos a conocer el fixture Exacto Sábado y domingo Misas normales Misas normales Sábado a las 20 Domingo a las 10.30 Exacto Que será transmitida por la radio Por la radio Como siempre Gracias a Dios Bueno Padre, gracias Como siempre No se olvide Mandarle saludos A las nonas Que escuchan la misa Por radio Sí, sí Porque después lo retan Sí, cuando voy Cuando ando en la semana Visitándolas Algunas me llaman la atención Ahí que no las salude Es como que no estamos En la misa Padre Padre, bienvenido Como siempre Bueno, muchas gracias Un saludo a todos En 20 horas Hoy la misa 20 horas 20 horas Misa del miércoles De ceniza Día santo Cristiano de oración Y ayuno Si alguno Por ahí trabaja Hasta esa hora Puede llegar un poquito Más tarde Para la imposición De las cenizas Como hicimos Con la bendición De la garganta El otro día En estos 40 días No hay bautismos No, en la cuaresma Generalmente no Se hacen después de Pascua 16 de abril ¿Confesiones? Sí, antes de las misas Igual Se mantiene Antes de las misas Después si alguno quiere En otro horario Me llama Le manda un mensaje Y a partir de ahí Coordinan el horario Sí